Desde lejos viviendo pesares de tiempos remotos Mi alma en pena obstinada y terrena quiere recordar El pasado en su voz, sus cabellos en aquellos ojos Ojos negros profundos, perdidos que miran sin mirar Muchos años vinieron y fueron y yo aún a la espera Que la vida permita encontrar otra oportunidad De enfrentarte y volver a mirarte, perversa hechicera Tu poder, un hermoso demonio de cruel vanidad Toma mi vida, llévate mi alma Sin esos ojos oscuros mi corazón no tiene calma Sol de tormenta y un cielo rojo Cuando esos ojos regresen a mí Será ya en el victor Sin esos ojos oscuros mi corazón no tiene calma Sin esos ojos oscuros mi corazón no tiene calma Sin esos ojos oscuros mi corazón no se conforme Sincronizaciónizaciónizaciónizaciónizaciónrece Gracias.